La culpa es de papá, la culpa es de mamá, la culpa es de François Llegó de frente cuando llega a parar, con noticias con voscias, que el exterior del tour, eras imposible Y en la barba vas a cantar, sha, 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 tu cesa me vas a cantar, aparte la riva de las marcas Arriba a los tacones, arriba a los tacones Desde esa niasta pedrales Por ti, es de la parte alta Por ti, es de la parte alta Cuando tú caminas Te voy a sentir al marrero No les oyes vibrar Y suelen decir ¿Cómo te lo haría, cari? Al ritmo de la internacional Al ritmo de la internacional Al ritmo de la internacional El ritmo de la Internacional Arriba, marias de la Tierra El triunfo américa de Dios Arriba, marias de la Tierra El triunfo américa de Dios Arriba, marias de la Tierra Es el fin de la opresión 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 Arriba, marias de la Tierra Arriba, marias de la Tierra Arriba, marias de la Tierra